Desde hace aproximadamente tres semanas se encuentra desaparecido Bernardo Bello Rangel, su esposa manifiesta que su esposo habría salido como normalmente lo hacía, sin embargo esta ida no contó con un regreso. Se llama Bernardo Bello Rangel y se pueden comunicar con el celular mío 323-237-6008. Manifiesta su compañera que luego de haber salido a sus compromisos, su esposo regresó a su casa, sin embargo al volver a salir no regresó más. Vino y entró y mi hija que tal, que el trabajo que tal, me voy a irse y tal, se salió y no volvió más. ¿Qué le preocupa a usted? No, que me preocupa que, o sea, que pronto le haya pasado algo, que un diablo se parece a otro. Él tenía un jean, zapatos, tenis y uso, así veis, y ahí mismo en ese momento no he vuelto a dar más nada de él. Su señora da especificaciones de cómo salió de su casa este hombre y ruega a quien tenga conocimiento de su paradero poder dar algún tipo de información directamente con ella al 323-237-6008, ya que ella y sus dos hijos lo esperan en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!